báilas báilas Díganos Quieros a bailar, no a buscar Estar desde el fuego, pero es hora de床 Vamos a bailar, vamos a cruzar Que se vive tan fuego, vamos a cruzar 2, 3, 1 3, 2, 3, 1 Para arriba, mami, para abajo 2, 3, 1 Para abajo, mami, para abajo Ay 2, 3, 1 Para arriba, mami, para arriba Oh, oh, oh Ay, ay, ay ¡Oh! 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 ¡Ay, ay, ay, ay!